Viviana Fernández, llega a una edad muy especial, 65 años, y es por esto que ha decidido hacerse un regalo a ella misma, varios retoques estéticos. Así es como la colaboradora presume de su nueva juventud, que equivale a los tiempos en los que paseaba con Pedro Almodóvar por los festivales de cine. Pero estos retoques llegan en un momento económico complicado para la ex-Bedet. Recientemente ha publicado un post en Instagram donde confesaba que Hacienda le había quitado absolutamente todo, hasta la ilusión. Por eso muchos de sus seguidores se han volcado en la situación y han mostrado su apoyo y preocupación a la actriz, pero no solo en el tema económico, sino también por su estado físico y mental. Viviana Fernández celebrando su 65 cumpleaños, foto, Instagram Viviana Fernández ha decidido arreglarse los labios y abdomen. Aunque de la primera intervención, en la que los médicos han tenido que realizar un corte en entrelabio y encía para que éste parezca más subido y tener más volumen, ya se ha recuperado totalmente. De la segunda necesite un poco más de tiempo para recuperarse, ya que se ha realizado una abdominoplastia con la que ha conseguido que vuelva a lucir un vientre plano. En el programa de Ana Rosa ha bromeado sobre la situación, retiro por reforma. Por este mismo motivo debe llevar la faja a postoperatoria recomendable para una recuperación correcta. Sin embargo, asegura que enseñará el resultado final en el mismo programa una vez todo esté en su sitio. Como nueva el nuevo deseo de la colaboradora es cumplir 65 años más y así lo ha dejado claro en otra publicación en sus redes sociales, me he hecho con el material de Mis sueños, hice filigrana para hacer posible que el verbo se hiciera carne, y sería desleal con mi vida si no la reivindicará entera trecho a trecho cada minuto vivido. Aviso a navegantes, y lo hago completamente en serio, empiezo a prepararme para los próximos 65. Es verdad que no puedo comprometerme, porque no depende exclusivamente de mí, pero sí la curiosidad, las ganas, la vehemencia y la pasión, que son herramientas para construir ese futuro. Ahí estaré, la que avisa no es traidora, concluye. ¡Gracias!